¿Qué es la nanomedicina? La nanomedicina te puede mejorar las propiedades físico-químicas de tu fármaco. Puedes tener un fármaco que funcione muy bien in vitro, pero a lo mejor luego no es suficientemente soluble o no llega al órgano donde tiene que llevar a cabo su efecto. La nanomedicina, el uso de nanopartículas, te permite mejorar eso. Puedes cambiar las propiedades físico-químicas de ese fármaco incluyéndolo dentro de nanopartículas y que su efecto en vivo sea el deseado. Una de las alternativas con la nanomedicina es desarrollar terapias antivirulencia, terapias que evitan el uso de antibióticos, que no matas a la bacteria directamente, sino que favoreces, por ejemplo, que el sistema inmune se encargue de las bacterias. Se trata al final de evitar generar esa resistencia por el mal uso y el sobreuso de antibióticos. En el grupo trabajamos con nanopartículas lipídicas que te permite incorporar fármacos o compuestos que son o hidrófobos o que se solubilizan muy mal en agua. Y el objetivo es desarrollar estas terapias antivirulencia, es luchar contra la biopelícula. La biopelícula es una protección que desarrollan muchas bacterias, que favorece su virulencia, que complica la acción de los antibióticos. Y lo que intenta estas nanopartículas es solubilizar esa biopelícula, eliminarla, de forma que el sistema inmune se pueda encargar de las bacterias. Las partículas que desarrollamos nosotros incorporan compuestos que son hidrófobos, que no son solubles en agua, o anfifílicos, que tienen una parte que no le gusta el agua y una parte que sí. Lo que estamos viendo es que estas partículas son capaces de eliminar la biopelícula o impedir su formación, pero no afectan a las bacterias cuando éstas están flotando, que se llama, sin formar la biopelícula. Eso contribuye a que no se generen resistencias, pero que el sistema inmune pueda actuar sobre esa infección. Tenemos varios candidatos que estamos patentando precisamente ahora. Hay dos familias de nanopartículas que estamos patentando porque han mostrado muy buenos resultados en los ensayos iniciales. Decir si dentro de X años van a llegar a clínica es imposible. Lo que sí que es posible es que son resultados muy prometedores y que vamos a seguir avanzando cuanto más lejos mejor. ¡Gracias!